Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente hablando de tecnología y esta vez vamos a meternos con el segmento del vertical salud. Salud ha tenido una preponderancia muy importante, la tenía antes, la sigue teniendo y se ha acentuado a partir de la pandemia, pero lo que nosotros queremos ver en esta oportunidad simplemente es qué oportunidades le cabe al canal, al partner de negocios de salud para ayudar primero a sus clientes a que puedan ser más productivos, a que puedan desenvolverse mejor o tal vez a descubrirle nuevos modelos de negocios que no están en este momento advirtiendo. Bueno Alejandro, yo creo que de verdad que la pandemia no sólo despertó la necesidad de trabajar ciertos temas que son importantes para cualquier industria que en salud no se habían de cierta manera trabajado de la manera rápida con que otras industrias venían trabajando, por ejemplo, los temas de e-commerce o todo este tema de digitalización de la información. Siento que uno de los desafíos principales que tiene en este momento el sector salud y que también son una ventaja interesante para nuestros socios tecnológicos o para los socios tecnológicos en general es la digitalización de los datos. Vemos a un sector salud mucho más interesado en este sentido, vemos varios proyectos de inteligencia artificial, de análisis predictivo, de cada vez más aprovechar los datos que se generan para no solamente una optimización del sector salud, sino también cómo hacer que con esos datos podamos mejorar la calidad de vida de las personas y podamos ejercer ciertas acciones preventivas que en general favorecen a todos. Esto exige que el canal primero esté preparado, pero no solamente en el sentido de que el canal de salud conoce el segmento de salud y tal vez hace años que viene trabajando el segmento de salud, sino que tiene que estar muy familiarizado con nuevas tecnologías o nuevas posibilidades dentro del entorno tecnológico para poder presentárselas a sus clientes. ¿Qué tipo de preparación crees que sería la más adecuada para el canal a fin de poder subirse a este tren a esta oportunidad? Yo creo que lo más importante que un canal tecnológico o que un canal proveedor de tecnología puede tener es hablar en el mismo lenguaje del cliente y en este caso es entender la necesidad de este personal de salud, de estos tomadores de decisión en el entorno hospitalario, que adicional a sus indicadores de ahorro de costos, de optimización de la operación, requiere de cierta manera un tema que pues los otros lo tienen, pero que no es tan marcado como acá, que es la seguridad del paciente. Entonces, el canal es muy importante que tenga en cuenta cómo hablarle en términos y con los dolores que puede tener el sector salud. Adicional a esto, también el canal de cierta manera cuenta con algunas herramientas, de hecho nosotros en Cebra las tenemos, una especialidad en cuidado de la salud, una especialidad en donde nosotros les explicamos cómo poderle hablar a este público específico. Es un público que es diferente, es un público que es científico, le encantan las cifras, le encantan las digamos los hechos concretos y de ciencia y de cierta manera pues esto es algo que también desde la perspectiva tecnológica nosotros tenemos y podemos aportar. Otro tema que es importante es que es un sector que de cierta manera se deja asesorar mucho en términos de tecnología, o sea, no es un sector que discute mucho qué tecnología aplicar, sino que mejor escucha al partner tecnológico, escucha a la persona experta en el tema para que le ayude a solucionar un problema de negocio y esto pues también es bien importante en términos de desarrollar una alianza con una entidad del sector salud. También proveer esa asesoría, esa consultoría y esa confianza que el profesional de salud o que la institución hospitalaria necesita en un proveedor tecnológico. Son conversaciones muy largas las que se dan en los proyectos del sector salud, o el sector salud sigue la lógica del mercado de proyectos de corto alcance que permitan variaciones, o sea, que sean ágiles, que den resultados rápidos. ¿Cómo son esas conversaciones? Hay hospitales que, por ejemplo, es muy importante la seguridad y la experiencia del paciente. Generalmente estos hospitales les gusta generar proyectos rápidos para mejorar la calidad de atención de sus pacientes. Hay otros que, por ejemplo, están en proceso de certificación con diferentes entidades de certificación que de cierta manera permiten que esta implementación de tecnología sea rápida porque la necesitan para ese objetivo final que es su certificación. Sin embargo, uno de los mayores drivers de salud y las instituciones hospitalarias es la regulación definitivamente. Digamos que en ese entorno el sector o la industria en general es muy reactiva a las regulaciones que tenga el gobierno en términos no solo de manejo de datos, sino en protección al paciente, en protección, en trazabilidad de medicamentos, en otros temas que también son importantes para el sector hospitalario, pero que son movidos por los gobiernos. Los gobiernos generalmente dan un tiempo estipulado para generar ciertas mejoras en todo el sistema de salud y esto pues es uno de los principales factores por los cuales los hospitales generan esta implementación tecnológica. Entonces es muy variado. Es que si es largo, si es largo. Si es un proceso largo, es un proceso que toma tiempo, lleva bastantes tomadores de decisión, pero lo importante es que si nosotros como proveedores tecnológicos tenemos claro el beneficio que le vamos a ofrecer al hospital, vamos a poder convencer a todos los decision makers en este sentido. ¿Qué porciones de esa solución puede aportar Zebra a poner sobre la mesa para que el canal pueda trabajar con ellas y armar una solución un poco más amplia para el vertical? ¿Qué piezas, qué componentes, qué dispositivos tiene a la mano como para ayudar al canal a construir esa solución? Desde Zebra nosotros nos preocupamos bastante por la trazabilidad y manejo adecuado de la información. Este es como nuestro principal, nuestro core business y de ahí en adelante vienen diferentes soluciones que tenemos desde la misma impresión de una etiqueta, la fabricación de la etiqueta misma basada en los usos que necesita el sector hospitalario. Contamos con más de 300 referencias diferentes de productos adaptados a generar esos flujos de trabajo eficientes. Contamos con las impresoras de los brazaletes que nosotros utilizamos para identificación de pacientes en hospitales, por ejemplo, hasta la misma generación de computadores móviles también que están al servicio de los profesionales de primera línea para atención en la cama, capturadores de códigos de barras que permiten de cierta manera generar esa trazabilidad y esa alimentación en el sistema de manera eficiente y en tiempo real. Y pues otras soluciones que también llevan a complementar este flujo de información como puede ser el control de activos, la trazabilidad en tiempo real de los diferentes sistemas de personas, de procesos y también de activos como medicamentos, la tecnología RFID que también es algo que lleva un tiempo pero que en este momento tiene una implementación bastante fuerte en procesos como la lavandería, por ejemplo, o el proceso de control de ropa en donde en Argentina, por ejemplo, tenemos casos como el del sanatorio Finuquieto o Swiss Medical que de cierta manera trabajan con tecnología RFID para para trabajo en este sentido. No se trata solamente de pacientes y de medicamentos o de equipamiento, digamos, sino que también cada parte, digamos, de una institución de salud puede ser sujeto de un buen negocio para el canal, ¿no? Y de una buena solución para el cliente. Claro que sí. Y de hecho, el entorno hospitalario nosotros pensamos que está basado solamente en la atención al paciente, como tú lo mencionas, y no hay un sinfín de soluciones que también entran dentro del ambiente hospitalario. para ayudarles no solamente a ser más eficientes, a ahorrar costos y también, de cierta manera, ofrecer un mejor servicio y seguridad a sus pacientes. Hemos visto que en los últimos tiempos se está dando que a veces las plataformas están prevaleciendo por encima de las aplicaciones que a lo mejor no tienen una... Están completamente aisladas. Cada una sirve para un propósito determinado. Y han aparecido plataformas que permiten, digamos, esa como esa interconexión. Yo entiendo que Zebra lo tiene y que para Zebra no es una novedad esto y me gustaría profundizar un poquito en eso. Bueno, como te comentaba, nosotros de cierta manera generamos, digamos, las herramientas para generar este flujo de información conectada. Dentro de nuestro ecosistema no solamente proveemos el hardware, algunas aplicaciones de manejo de este hardware a nivel hospitalario, sino que también contamos con diferentes alianzas con partners y con desarrolladores de software en la región que permiten que estos aplicativos o que nuestros productos sean lo más utilizados y que sea lo más eficiente posible esta inversión. Entonces, a tu punto, sí, definitivamente hay varias aplicaciones que cubren ciertos puntos dentro de los hospitales, pero hay un tema y una tendencia muy importante en este momento en la comunidad en salud y es la interoperabilidad de los sistemas. Y esto nace de la, digamos, de la necesidad también de entregar cada vez más información a las entidades regulatorias sobre, digamos, la historia clínica del paciente, sobre los medicamentos que estoy utilizando, sobre la utilización que tengo en este momento en términos de un hospital, sobre, por ejemplo, un proceso de vacunación eficiente donde tengo que llegar a generar una trazabilidad casi que entuende el gobierno me dio esta vacuna, qué hice con ella, quién la aplicó, a quién se la aplicaron. Todo ese proceso, por ejemplo, es un proceso que se puede hacer a través de nuestras soluciones. Entonces, otra aplicación, por ejemplo, el uso de suministros dentro del entorno médico. Hay medicamentos que están regulados por los gobiernos y que necesitan de cierta manera también de localización casi que en tiempo real. Esto también lo provee de cierta manera la tecnología y en este caso la tecnología de Zebra. Entonces, como puedes ver, pues hay un sinfín de aplicaciones. También tratamos de conectar diferentes mundos dentro del entorno hospitalario. El mundo administrativo, por ejemplo, con el mundo de atención del paciente, que de cierta manera también hay cierta fricción ahí. También tratamos de hacer un poco más eficiente esa gestión. Y pues eso finalmente va a llegar a un ROI que se puede conseguir gracias a la, digamos, a la utilización máxima de los recursos tanto humanos como del hospital y a una mejor atención al paciente. Adrien, yo te quiero agradecer muchísimo tu intervención, tu claridad en describir cómo está este sector hoy en día. Y bueno, para los que estén viendo este video, sepan que está acompañando un informe más amplio en el cual estaremos desarrollando algunos de estos puntos. estaremos presentando más en detalle algunas de las soluciones y casos de uso de Zebra. Así que, bueno, sigan con nosotros. Muchas gracias Andrés. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.